En el Boulevard Fundadores ocurrió un accidente múltiple. Usted sabe que ese es uno de los escenarios preferidos de los accidentes múltiples. Resulta que se vieron involucradas seis unidades y por lo tanto la vialidad se tornó muy muy lenta. Un severo embotellamiento se registró en el Boulevard Fundadores la mañana de este viernes a causa de una carambola en la que participaron al menos seis vehículos. Fue minutos después de las siete horas cuando ocurrió el accidente múltiple en el sentido de Poniente a Oriente de la mencionada vialidad frente a la colonia Privadas La Torre. En dicho punto, seis vehículos colisionaron por alcance, presuntamente por no guardar la suficiente distancia de seguridad, lo que dejó diversos daños materiales. Al menos dos de los carriles de la arteria quedaron obstruidos tras lo anterior, lo que entorpeció la circulación y generó intenso tráfico que se extendió hasta el distribuidor vial El Zarape. Agentes de tránsito municipal se movilizaron para tomar conocimiento del siniestro, el cual no dejó personas lesionadas, por lo que ordenaron que las unidades involucradas fueran retiradas del sitio con el fin de liberar el tramo afectado, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.